A nombre de esta colonia Belisario Domínguez, señor Gobernador, le damos las gracias por el apoyo que nos brindan. Sabemos que la educación es prioridad para los jóvenes. Gracias, señor Gobernador. Gracias, doctor Enoch Gordiño Arguello, por cubrir algunas de las necesidades que tenemos en nuestra escuela. Gobernador, atendemos su instrucción, atentos, muy atentos a su política de crear infraestructura física educativa digna y segura. Muy segura, pero sobre todo muy digna. Gobernador, con un diario, usted lo pudo ver, con equipo, con instrumental, para que puedan realizar esas prácticas tecnológicas. Y es que estamos dando seguimiento a las instrucciones del señor Gobernador de atender las necesidades de infraestructura física educativa. Hoy damos cuenta de lo que se hace en esta localidad de Belisario Domínguez. Le damos las gracias por la construcción e inauguración del taller de PECIEC, que nos ayudará a tener una mejor formación y oportunidad de desarrollo de nuestros aprendizajes. Gracias, señor Gobernador. Me da muchísimo gusto estar aquí en esta bella localidad de Belisario Domínguez del municipio de Chenaló. Estamos inaugurando la construcción de este importante taller para la conservación y elaboración de los alimentos de manera sana, profesional, para que los alumnos puedan aprender bien. Gobierno de Chiapas Doín de Chiapas Para hacer la construcción de los alumnos �